En la Casa de la Cultura se encuentra la exposición Ataviarse de Antioquia, una muestra del patrimonio de la vestimenta del departamento. El término Ataviarse hace referencia a adornar el cuerpo, de ahí el nombre que se le ha dado al proyecto y la exposición que está en la Casa de la Cultura y la cual los habitantes del municipio pueden visitar. Surge la necesidad de hacer una sistematización, una documentación de ese patrimonio antioqueño, si bien el proyecto no nos permitía en términos de tiempo y de dinero cubrir todo lo que tiene Antioquia, quisimos traer a diferentes municipios como parte de ese ejercicio de evolución de conocimiento a los municipios la exposición Ataviarse de Antioquia. En ese orden de ideas, lo importante de la exposición es que todas las personas de la región tengan la posibilidad de conocer, interactuar con el patrimonio vestimentario antioqueño. Entonces, ¿por qué Sonson? Quisimos venir a Sonson porque Sonson nos abrió las puertas para la investigación, estuvimos conversando con las bordadoras, estuvimos conversando con doña Luz Meri sobre las ruanas perrileñas. El proyecto se denomina Patrimonio Vestimentario de Antioquia, el cual es un inventario del vestuario que se ha utilizado y se utiliza en el departamento. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Investigación. En la exposición podemos encontrar todo lo que nos adorna el cuerpo, desde los bolsos, desde la bisutería, los accesorios, desde las ruanas, como los artefactos que son identitarios de la antioqueñidad, como también artefactos indígenas, como las chaquiras, como las molas. Podemos encontrar una multiplicidad de elementos. El valor que tiene la exposición es reconocer esas técnicas y esos oficios artesanales que hasta cierto punto se han ido perdiendo generacionalmente. Brindarle la posibilidad también a los jóvenes, a las escuelas de Sonzón, a que vengan y participen, que hagan ejercicios educativos, didácticos. Aparte de mostrar estos artefactos artesanales, estas artesanías, tiene el directorio de artesanos para que hagan el contacto directo con los artesanos. Creemos que la venta directa sin intermediarios fomenta mucho lo que es el patrimonio y que estas técnicas no desaparezcan en el tiempo. La exposición se recuerda estará hasta el próximo 2 de mayo y puede ser visitada y conocida en la Casa Museo de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!